si la Junta de Castilla y León, con los datos de la Seguridad Social de 2015 en la mano, considera que se crea empleo de calidad en Castilla y León. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo. Muchas gracias, presidenta. Aunque usted diga que no le conteste a la pregunta, pues esta vez voy a hacerlo. Pero permítame que le recuerde, aunque sé que usted lo sabe perfectamente, que asociar afiliación a la Seguridad Social y calidad ya en sí es una perversión o por lo menos un mensaje subliminal que quiere usted dejar ahí. Cuando hablamos de datos de empleo, estamos hablando de la última EPA, que usted la conoce igual que yo, estamos hablando del paro registrado, que lo conoce porque es de ayer, y estamos hablando de afiliación a la Seguridad Social. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de temporalidad, de contratos indefinidos, etc. Por tanto, y de los datos que hay de ayer mismo y de la última EPA, yo le digo que cuantitativamente estamos moderadamente satisfechos. Y cualitativamente, de lo que se desprende, pues no tanto como nos gustaría, porque efectivamente sí han aumentado el número de contratos, han aumentado el número de contratos indefinidos, pero no han aumentado tanto como nos gustaba. Y como además, ahora mismo acabamos de ver estar con una serie de personas que están viendo peligrar su puesto de trabajo, pues creo que por eso mismo hay que decir los datos, las apreciaciones con la suficiente claridad. Siento no haberle contestado en la interpelación, estuve diez minutos, siento que no me haya entendido, pero se lo vuelvo a repetir ahora y en la siguiente parte. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Álvarez Domínguez. No crea, señora vicepresidenta, que entenderla usted cuesta rato largo cuando vemos las entrevistas que usted hace en determinados medios de comunicación. Y mire, la única maldad aquí es la suya, la del Partido Popular y la de la reforma laboral que aprobaron ahora se lo voy a explicar. Y mezclar los datos de la seguridad social solo tiene un único objetivo y es efectivamente demostrar cómo el empleo que se crea en Castilla y León, el empleo que tenemos es muy precario, porque a pesar del aumento de las afiliaciones en la seguridad social en los últimos años, hemos tenido como consecuencia una disminución muy grave de los ingresos. Es decir, hay más trabajadores dados de alta en la seguridad social, pero cotizan mucho menos porque tienen contratos con menores salarios, con tiempos parciales y mucho más precarios. Pero mire, señora vicepresidenta, es triste que tenga que preguntarle una y otra vez y por segundo pleno consecutivo para conocer su opinión y conocer la política de empleo del Partido Popular en Castilla y León. Pero, como le dije, más triste es leer todavía sus entrevistas en los medios de comunicación. ¿Es usted una alumna aventajada del señor Rajoy y de la productora del Partido Popular? ¿De esa productora que nos ha dejado éxitos tan sonados como un vaso es un vaso, un plato es un plato o son los vecinos los que eligen al alcalde? Sí. Mire, de esa productora tiene usted oficio y nos dejó en una entrevista, en un medio de comunicación, perlas como las siguientes. A la pregunta de los resultados del EZIL no son buenos en la intermediación, usted respondió que es verdad, que son bajos. Pero esto es debido a que en los servicios de empleo acude cualquier tipo de trabajador. Oiga, ¿pero qué trabajadores quieren ustedes que vayan a los servicios del EZIL? Los trabajadores que van a los servicios del EZIL son aquellos que no tienen trabajo porque las empresas les elculsan. A la pregunta de cuál es el clima empresarial en Castilla y León, usted responde, el sector empresarial está relativamente tranquilo. Los empresarios de Castilla y León ven Castilla y León como atractiva, agradable y garantista. Esto lo hizo usted inaugurando la Semana Negra que hubo en Valladolid, en la que hemos tenido a Lauqui, a Dulciora, a la restauración en el Banco Santander y en España Duero. Como pitonisa, desde luego, usted no tiene precio. Pero tengo más perlas, señora vicepresidenta. Usted dijo, es cierto que los jóvenes se van de la comunidad, pero no que lo hagan por falta de empleo. Oiga, es que los jóvenes no se van de turismo. No se van de turismo. Y desde luego, dígaselo usted a los 45.000 jóvenes que han abandonado esta comunidad, dígaselo a los padres que tienen que llamarles al extranjero o a otras comunidades porque no tienen futuro aquí. Frivalizar con esos datos, señora vicepresidenta, la verdad es que es muy desagradable. Pero mire, ¿sabe a quién se lo debe estar pasando pipa en su casa? ¿Sabe quién debe estar satisfecho en su casa? Su antecesor, pensando que otro vendrá, que bueno me hará. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Empleo. Gracias, presidenta. La verdad es que le agradezco el interés con el que siguen mis declaraciones, mis entrevistas. Lamento que no las comprenda. Yo intentaré ser lo más didáctica que pueda. Si usted no llega a comprender algo, le espero después y se lo digo. Sus términos, desde luego, me han parecido muy agradables. Yo a usted no lo voy a llamar pitoniso de nada, porque yo de usted sí creo que tiene un poquito de seriedad. Aunque sé que le gustan mucho estas declaraciones, me lo hizo el día de la interpelación y hoy lo vuelve a hacer. Pero, mire, yo me voy a limitar solamente a hablar de datos y vuelvo a decirle, creo que usted distingue perfectamente paro registrado, EPA y afiliación a la Seguridad Social. Eso se lo presupongo. Le doy los datos cuantitativos de esta semana, que evidentemente, como le he dicho, son altos. Le doy el número de contratos temporales e indefinidos. No se los voy a leer, es más fácil que los lea usted con calma, pero le dejo aquí la ficha del CES. Ni siquiera hablamos de los datos del SEPE, que evidentemente son incuestionables, ni del INE ni de la EPA. Los del CES, que los tiene publicados todos los días. Lee usted y ve que han aumentado los dos, los indefinidos y los temporales. Pero, además, le voy a decir más. Seguimos trabajando por un empleo de calidad y, dando ejemplo, en nuestro propio plan de empleo local, sin ir más lejos, uno de los requisitos ha sido que desaparezcan los contratos a tiempo parcial y que sean todos a jornada completa. Y, simplemente, yo me imagino que este fin de semana ustedes estarían pendientes en Ferraz, de lo que fuera. Pero, mire, yo tuve un fin de semana muy interesante. Con el Congreso de la Unión General de Trabajadores, el viernes la inauguración y el sábado la clausura. Allí se dijeron muchas cosas. Se dijeron, como defiende la Unión General de Trabajadores, que no estaban de acuerdo en la reforma laboral, ni la que hizo su gobierno ni la que hizo el gobierno que sustenta este grupo. Dijeron eso. Dijeron que Castilla y León era un ejemplo, que para eso estaban ahí los datos. Dijeron que quien hable de poder solucionar el problema del paro en tres días, desde luego, está engañando. Por tanto, le doy… ¿Sí? ¿Me permite terminar? Dere en silencio, por favor. Bueno, pues todos esos datos los dio simplemente el secretario general de la Unión General de Trabajadores. Pues fíjese. Hay que terminar, señora consejera. Ahora mismo. Pues, gracias, presidenta. Pues solamente le digo eso, que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ese diálogo social que se nos ha reconocido. Y que lamentamos, desde luego, no tener pleno empleo, como hemos tenido en otras épocas. Pero la conciencia la tenemos muy tranquila. Nos explicaremos mal. Pero a mí sí me quita el sueño y se lo voy a demostrar. Y, desde luego, lo que no le consiento es esa sensación. Yo no frivolizo con nada y menos con esto. No frivolizo con nada. Gracias.